¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nos hemos despertado con una grandísima noticia. Panorama ya es oficial. Todo el mundo cuando vaya a jugar contra Stike tiene Panorama ya disponible para jugar sus partidas de CSGO y además viene acompañado de una caja con 17 skins y 4 nuevos tipos de cuchillos que vamos a ver a continuación en este vídeo. Os voy a enseñar todo lo que trae esta nueva actualización porque hay un montón más allá de la caja y Panorama. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo lo que viene en esta actualización. ¡Let's go! Y vamos a comenzar hablando de este parche que trae muchas cosas. Primero vamos a hablar de las actualizaciones porque hay cosas que tenéis que saber y luego veremos todas las skins in-game y además los nuevos cuchillos con sus nuevas animaciones. Así que vamos a ello. Panorama ya está disponible de manera oficial. Así que todo el mundo cuando vaya a jugar su partida de CSGO lo tendrá activado. Si queréis jugar con la anterior interfaz podéis hacerlo. Tenéis que poner el siguiente comando en opciones de lanzamiento. Lo estaréis viendo ahora en continuación. Es guión scale form. De esta manera volveremos a la antigua interfaz. Pero esto va a ser temporal, ¿vale? Simplemente ha dicho Valve, disculpad, que mientras nos vayamos acostumbrando a Panorama podemos hacer esto. Una vez pasen unas semanas lo quitarán. Así que, como digo, si queréis seguir jugando con la antigua interfaz podéis hacerlo. Además, han incluido una nueva animación de la Decel Eagle que estaréis viendo en pantalla. Me parece una auténtica locura. Me gusta muchísimo. Es una animación que se consigue haciendo FR. Repetís hasta que os salga. Es una animación random que sale cuando quiere pero no es nada complicada. Como digo, a mí personalmente me gusta muchísimo. Y, bueno, leí comentarios con vosotros diciendo que también os gustaba. Así que, perfecto. Lo que no ha gustado tanto es que haya un nuevo sonido de la C4 cuando se planta en B. Lo estaréis escuchando ahora mismo. Esto solo pasa en B. Por lo tanto, ya se va a diferenciar cuando una bomba está plantada en A o en B. Hay gente que le ha gustado diciendo que así se evita perder el tiempo yendo a una bomba y no encontrándosela. Hay otra gente diciendo que es una vergüenza que hayan hecho esto. Por lo tanto, ya no se puede jugar con eso. Que se planteen un lado, se haga un fake. Así que, ¿qué os parece a vosotros? ¿Os gusta el nuevo sonido? ¿No os gusta? ¿Qué os parece esta decisión que ha tomado Valve? Y última noticia importante. Los Molotov y las granadas incendiarias ya hacen daño cuando impactan. Antes no, simplemente era cuando te quemabas. Ahora también cuando te dan en la cara con ella. Además, han añadido nuevos iconos que estaréis viendo a continuación de la granada incendiaria y también del cóctel Molotov. Esto es lo importante. El resto son cosas de panorama que podría tirarme aquí media hora hablando de ello. Pero simplemente son arreglos que han metido para ese lanzamiento oficial. Así que dicho todo esto, chicos y chicas, vamos a ver las skins de esta nueva caja dentro del juego. Y antes de empezar a ver las skins in-game, tengo que comentaros dos cosas. La primera, mañana haré una gran apertura en el canal. Si llegamos en este vídeo a 10.000 likes, mañana abriré 50 cajas. Ahora mismo vale muchísimo dinero. Así que créedme que sería una grandísima apertura. Les espero vuestro apoyo. La segunda cosa que tenía que comentaros. He intentado yo hacer este vídeo de todas las maneras posibles, pero no he podido. Gracias a HSCSGU tenéis todas las skins in-game. Así que todos los créditos a él, su canal, lo tenéis en la descripción. Dicho esto, chicos y chicas, vamos a ello. Ayer en Twitch abrí 5 cajas mientras vemos el out, que tampoco hay mucho que destacar. Os tiré las skins que más me gustan mientras vayan saliendo. Eh, como digo, ayer abrí 5 cajas, me salieron 4 azules, me salió una morada. La nova que veremos después, Glock Warhawk. Me gusta. Eh, seguramente sea muy barata, así que tenerla muy en cuenta. Esta skin la vimos en una 5-7 hace algunas cajas, así que no me sorprende, estaba bien en la MP9. Ahora, esta P90 Atraction, a mí personalmente me parece la mejor azul. Es simple, pero es muy, muy bonita. Y el revólver, que os voy a decir, a pesar de que saquen la mejor de las skins, ya nadie usa el revólver. Está bastante fuera del meta. Y vamos a ver la Tech 9 Sneak 9. No sé. Me recuerda a algo de Gucci, yo que sé. Hablamos de la CZ Auto Echo. Existe esa skin en una Galil, ahora la han metido en una CZ. No me desagrada para nada. Esta skin me tocó en un contrato, el Autonove High Seas. A mí me mola, la verdad es que tiene muchísimos detalles. Esta es la nova que tenía que hablaros. Por cierto, ahora mismo voy a parar el vídeo, porque en pantalla estaréis viendo esta nova en Battlescar. Tiene detalles que son muy, muy interesantes para que los veáis. Ahora seguimos con esta, bueno, esta inspección de las skins. Tenemos el EVP PAW. A mí me gusta muchísimo, me parece muy cute, muy kawaii, como queráis decirlo. La MP7 Power Core. No hay muchas skins de la MP7 que resalten. Solo me quedo con la Nemesis, de momento, de todas las que hay. Esta skin es una auténtica burrada. M41S Nightmare. Para mí la mejor M41S que hay ahora mismo de largo. Es una versión de Leicarus mejorada. Esta escopeta recortada también me gusta bastante. Me parece de lo mejorcito que hay. Y esta fama es atención. El ojo de Atenea con ese búho muy, muy interesante. Y aquí, chavales, viene la de Seligel, que yo he dicho que no me gusta, pero muchísimos de vosotros la defendéis. Esto es que ya me quedo sin palabras. AK-47 Neon Raider. Sin duda alguna, el arma de la colección. El arma que todo el mundo quiere sacar en las cajas porque es increíble. Espero, de hecho, conseguir este arma hoy y jugar en Twitch con ella. Lo voy a intentar de todas las maneras posibles. Así que estad muy atentos a mi canal de Twitch para ver esa skin in-game mientras disparo con ella. Ahora dicho esto, chavales, que toca ver los nuevos cuchillos. O para sorprender, a bien o a mal. Antes de ver los cuchillos in-game os voy a poner una imagen de todas las skins que hay para cada cuchillo. Ya que la inspección está en vanilla, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla. A mí me gusta el carambit, sobre todo también el cuchillo que tiene la forma puntiaguda. Ahora veremos sus animaciones, a ver cuál os gusta más o menos. Pero en Fade hay algún cuchillo que queda muy, muy interesante. Vamos, ahora sí que sí, a ver la animación. Empezamos con este carambit que es bastante distinto ya que tiene la forma de sierra. También la animación cuando sale es distinta. La animación cuando gira también es distinta. Para mí el mejor cuchillo de esta caja. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Muchísima gente ha dicho que estos cuchillos no merecen la pena, que en un futuro van a valer muchísimo menos. Quiero también saber vuestra opinión. Sin lugar a dudas, a mí me gusta, como digo, el carambit y el de forma puntiaguda. He dicho que os va a gustar o disgustar estos cuchillos porque los cuchillos no son lo mejor del mundo. Pero hay algunas animaciones que quedan bastante chulas. De hecho, este cuchillo que estáis viendo en pantalla para mí es mi mero favorito. Pero fijaros la animación que tiene pasando el cuchillo entre los dedos. Sin lugar a dudas, este lo mejorcito en cuanto a animaciones que hay en el juego. Pero el cuchillo no acompaña y las cosas como son. Así que, ¿qué es lo que pienso? Si os toca un cuchillo venderlo inmediatamente porque ahora vale mucho dinero. Pero en un futuro van a valer bastante poco. Este cuchillo me llama mucho la atención, sobre todo cuando sale. Este cuchillo lo podría traer al canal porque la verdad me gusta. El estilo es algo distinto. Es un cuchillo muy fino, muy elegante, llamarlo como queráis. Pero aquí lo tenemos, estáis viendo todas las animaciones posibles. Por cierto, para los más puritanos de las skins se puede conseguir un cuchillo Blue Gem. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla que es posible. Así que si queréis intentar ir a por él, luchad porque existe dentro del juego. Ahora mismo, como, bueno, vais a ver el último cuchillo, los cuatro que hay, que es el de la navaja. El de la navaja, no sé, me resulta un cuchillo un poco de juguete. Es un cuchillo que es bastante pequeño. Cuando acuchillas a alguien, es que parece de broma, ¿no? Como que tal cuchillo. Si te viene alguien con un Bowie, un Karambit, un M9, las cosas cambian, ¿no? Pero, oye, si os toca en una caja, maravilloso. Estaréis viendo ahora mismo también las animaciones que hay in-game. Cuando sacan el cuchillo, eso de que saque la hoja, está de puta madre, pero poquito más que destacar. Así que, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Como he dicho, ha sido lo más completo que he podido. Os he traído todas las novedades que ha habido. Tenemos esta tarde el Cazando Hackers, que abriré alguna de las nuevas cajas. Bueno, abriré la nueva caja y mañana tenemos la grandísima apertura. Reventad el vídeo a like. Esta tarde también intentaré conseguir alguna de las mejores skins para que las veáis en Twitch mientras juego partidas. Así que, dicho esto, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros esto no sería posible. Hoy seguramente, a que hacemos los 275.000 suscriptores, dejáis una burrada. Y es todo gracias a vosotros. Mil gracias y nos vemos esta tarde con el Cazando Hackers. Un saludo y hasta la próxima. Chau.